¡Qué fuerte! Trabajar en una empresa así que te exprime bastante, la neta, como cantante. Identidad Grupera, los patrones del regional. El mundo de la música tiene muchos privilegios, pero también un lado B que muchos conocen, la envidia, los celos y la ingratitud. Alex Ojeda, quien tras su salida del recodo hace 15 años formó su banda La Sinaloense de Alex Ojeda y con la cual recorre México y Estados Unidos, sabe muy bien de esto. Y por primera vez habló sobre sus etapas en el recodo y la original, tachándolos de ingratos y de no saber aprovechar el talento que tienen. Además, va más allá al decir que una de estas bandas lo forzaba a hacer cosas con las cuales él no estaba de acuerdo. Quédate para que te enteres de todo aquí en Identidad Grupera. Antes dale manita hacia arriba al video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica las notificaciones. Después del recodo, inicié este proyecto que se llama Banda La Sinaloense de Alex Ojeda hace ya 15 años. Estamos contentos cumpliendo la quinceañera, la sinalense, y pues muy feliz. Me he mantenido un poquito fuera de los medios, pero ahora sí ya venimos otra vez con ganas a que la gente sepa quién es la sinalense. Pero eso que me mantenga fuera de los medios no quiere decir que llega aflojado, que me ha aflojado. No, simplemente me he dedicado más que nada a trabajar, a hacer eventos más privados. Hoy ya estamos bien puestos para empezar a hacer ya eventos más públicos y con diferentes agrupaciones importantes y también hacer duetos, como ya vienes viendo, venimos haciendo ya duetos con diferentes artistas precisamente para eso, para preparar un buen show revelacionario. Ojeda nos dijo que cuando estuvo en la original no lo aprovecharon y en el recodo prácticamente pasó lo mismo, pues aseguran, no le dieron la proyección necesaria. Desafortunadamente a veces los encargados de las bandas no saben valorar, no saben apreciar o no tienen la visión para decir, ¿sabes qué? Vamos lanzando a esta persona porque creemos que él tiene talento o algo y pues así pasa desapercibido. En el recodo tuve, en la banda Limón, en la original estuve tres años y nunca fui emocionado. Salí, salí con el recodo y lanzé una canción mía, o sea, ¿para qué? Ya no estoy. En el recodo sí hubo un par de lanzamientos conmigo, como la canción de Tus Palabras, como la canción de Hay Amor. Estaba todo bastante bien, de repente pum, por cosas personales se da la salida del recodo. Salgo, nunca me grabaron una canción, me refiero como compositor porque también soy compositor, soy el compositor de Mi Mayor Anhelo, el compositor de Decide Tú que hicimos a dueto con Grupo Firme, también la grabó Julián Álvarez. Salgo del recodo, nunca me grabaron. Cuando salgo, ya me graban. ¿Qué es esto? No sé, como que les da miedo en grande a estos cantantes. No sé, la verdad, no sé qué pasaría, ¿verdad? Solamente ellos saben y se quedó con ellos porque a mí nunca me lo dijeron. Por lo que asegura que él sí apoya y proyecta a su vocalista. Y tengo un cantante también que sea muy bobadilla, no sé, que él vive en Jalisco. Muy buen cantante que también lo he lanzado y lo vamos a seguir lanzando, o sea, yo no me ciego. Yo soy una banda, no soy solista. Entonces, yo tengo un buen cantante, pues también hay que lanzarlo, o sea, yo no estoy peleado con el negocio, de la banda crezco. En su etapa con el recodo nunca supo bien si hubo alguna queja de algún otro cantante para que no se le diera la proyección. Pues asegura que lo más importante para cualquier agrupación son las voces y da gracias de que hoy por hoy no se necesite tener una figura envidiable para poder destacar. No sé si sea un celo, no sé si sea problemas entre cantantes, no sé si Mimoso, tal vez tuvo queja o la verdad no sé, son cosas que yo me imagino porque no tuvieron el valor de decirme, no sé realmente qué pasaría, pero se me hace a mí pues un desperdicio no aprovechar los talentos de cantantes, pues, porque yo me da cura porque la verdad mis respetos para todos los músicos de todas las bandas, hasta de los más importantes, pero afortunada, desgraciadamente para ellos, yo siempre he dicho, así traigas los músicos que tú traigas, lo que a la gente le gusta, lo que a la gente enamora, es la voz del cantante, se acabó, sea guapo, sea feo, sea gordo, sea enano, sea lo que sea, enamora esto, es la voz, la neta, fíjate ahorita, yo ahorita me fijo en lo que está pegando, híjole, vamos a hablar para si Caín León, eso es un vato gordito, llenito, de barbita, chido, o sea, bien agradable compa y canta chido, tiene un destino muy particular, ahorita, lo que sea, pega el más flaco, el más tatuado, el más loco, o sea, lo que pega es esto, es tu imaginación y es tu voz, creo que muchas grandes empresas no entienden y por eso están empinadas. Hoy las cosas son diferentes, sin embargo, antes asegura que las bandas o los dueños de las bandas les marcaban lo necesario para que estuvieran delgados y proporcionaran así una buena imagen, más que por salud, por vanidad. Antes nos mataban por ponernos a dieta, por ponernos mamados, por no estar gordos, era un trauma que teníamos los cantantes antes de estar, está bien por salud, ¿no? Pero no por obligación que tenían, tienes que bajar la panza y te va a mandar al nutriólogo porque así estaba el pedo, estaba bien grueso. Ahorita no, no, ahorita pega lo que es tu música, pega lo que tú interpretas, pega lo que tú compones, eso es lo que la gente le era, y qué chingón, yo eso sí se lo aplaudo muchísimo al público. Lo platicamos, Carlos, lo platicamos, hago mucho, vi mucho con Charlie Pérez también, y no mames, si te deja bien, bien marcado eso de decir, híjole, qué fuerte trabajar en una empresa así que que te exprime bastante, la neta, como cantante, te exprime muchísimo, muchísimo, tienes que dar el mil por ciento, no el cien, o sea, el millón por ciento, tienes que estar al tiro ahí. Como integrante que fue de las bandas, Alex esperaba que alguno de ellos lo invitara a participar, por un lado el recodo en la celebración de sus ochenta años, y por el otro la original en la grabación del disco que hizo en homenaje a Salvador Lizárraga, sin embargo, no le llegó ninguna invitación, ni por error, lo que provocó que esté sentido con ellos, pues hasta Lorenzo Méndez, invitar. No me han invitado absolutamente a nada después de que salí, absolutamente a nada, a nada, de nada, de nada, compuse un par de temas para ellos, para recoditos, nada más, estaba como compositor de ellos, pero pues ya, o sea, eso ya se acabó, tengo nomás un par de temas de código registrados en su, en su editora, pero no me han invitado absolutamente a nada, hasta la original, a la original Van de Limón me quedé yo sorprendido, ahora que hicieron los últimos duetos, no me dicen, yo sé lo que pasaba entre la original y la arrolladora, no, hasta Jorge Medina fue, no mames, yo sé lo que pasaron con Lorenzo, me invitaba a Lorenzo, y a mí me había invitado, me quedé, no manches, todos los cantantes fueron, los que han pasado por ahí, bueno, casi todos, dije, no, 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 ya, ya, vale más, no vamos a hacerle caso a esto y vamos a hacer nuestra carrera, porque, y si se nos expresé, le dije, ¿qué sentido hacer con ustedes? A pesar de estos desaires, el músico y cantante les desea de todo corazón que les vaya bien en sus carreras a estas bandas, y él sigue con su proyecto, promocionando actualmente el tema Me Vas a Extrañar, al lado de Luis Ángel Flaco, y empezando este 2023 con nuevas canciones. Gracias por haber visto este video, déjanos tus comentarios acá abajito, ¿qué opinas de todo lo que nos platicó Alex? Síguenos en todas nuestras redes sociales, y recuerda que tú y yo tenemos una cita, la siguiente. Tecnicamente, en cargables, lo nuevo de la Sinalencia de la Soquera, que es Me Vas a Extrañar, una canción de mi auditoría, al reto con el amigo Luis Ángel Flaco, con 1.6 millones de vistas ya en 15 días en YouTube, y en todas las plataformas digitales disponibles. Y empezamos con todo, también el año, con nuevos lanzamientos, tenemos ya tres lanzamientos preparados para lanzarlos en redes sociales y plataformas digitales.